Hola, soy Fabián Monserrat, voy a presentar el once ideal de la fecha 13 de Fútbol para Todos. Mi equipo va a salir 4-3-3 y al arco va Caranta. La línea de fondo es Daniel Pérez, Lecky, Leonardo Sánchez y Emanuel Más. Lo perdió otra vez Emanuel Más, lo tuvo San Lorenzo. La línea del medio es Nacho Fernández, Gago y Lodeiro. Los delanteros son Mazola, Pabone, y Ávalo, que en el último partido hizo dos goles y pudimos tener un triunfo. ¡Gol! 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 ¡Gol!